Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar presente. Señor Intendente Municipal, muchas gracias por todo. Diputado Parlamentario, amigo Ramón Río Seco. Bueno, mis compañeros secretarios de la Municipalidad. Su secretaria, mi chiquita que me ayuda mucho desde que entró este año. Somos dos luchadoras en el desarrollo social. Así que, ella es más joven, anda más que yo. Jesús, un amor que sí me nos ayuda. Pamela, muchísimas gracias por tu presencia. Juan Carlos. Bueno, felicitarla a las chicas, a los 17 capacitadores, las palabras de esta señora que se jubila. La verdad, muy emotivas. Y la verdad que también a Mabel Durán, que bueno, ella es la que está al frente y que anda en los centros comunitarios. Hemos tenido, como dijo ella, algunas dificultades, porque las comisiones vecinales que entraron nuevas, todavía no sabían del trabajo que nosotros hacemos en los barrios. Así que, bueno, felicitaciones a las capacitadoras, que luchan día a día de barrio en barrio en colectivo, y se van a hacer sus actividades y enseñar a la gente. El año pasado teníamos 300 alumnas, este año hay más de 600 alumnas. Así que, quiere decir que el trabajo del área mujer, vamos a ver más arriba, que la gente se quiere capacitar, de tener su pesito en las cosas manuales que hace. Y bueno, Mabel, agradecida, porque, bueno, hemos tenido algunas discusiones, porque tenemos los dos carácteres fuertes, y por ahí ella es media pesada. Pero, bueno, las chicas lo saben, pueden dar un poco. Pero, bueno, hemos salido adelante, porque lo que nosotros queremos es que esto salga lindo y que se venda mucho, porque las cosas que van a ver son impresionantes, muy lindas, baratas, y le ayudamos a las chicas. Así que, muchas gracias. La verdad que es una fecha muy importante para todo este grupo de mujeres que trabaja casi anónimamente a lo largo de todo el año en la creación de los distintos talleres que tienen la finalidad de que aprendan algo de lo que se les brinda. Pero lo principal creo que es el espacio y el lugar donde la mujer, a veces, encerrada en su hogar, en su casa, no tiene el poder compartir, el poder desahogarse, y que creo que es hasta terapéutico para muchas de ellas. Decirle a Beatriz, bueno, que más allá de sus lágrimas, que son lógicas, porque son más de 20 años del área, pero podemos decirle a Beatriz que viene una nueva etapa, una etapa libra también, que hay que disfrutarla. Así que, una compañía de muchos años, y creo que le ha brindado a toda esta área lo mejor posible. decirles, bueno, que el esfuerzo de este año se ha visto corroborado por el trabajo de cada una de ellas a través de la coordinación de su directora, Abel Durán, a través del trabajo con la secretaria. La secretaria tenía un secreto, pero no lo cuenta porque dice que si no, le pinta en malas ganas, pero en realidad hoy es el aniversario del nacimiento de la secretaria de esa ropa. ¡Feliz cumpleaños! Así que, bueno, agradecerles a todos, chicas, a cada una de ustedes, por haber llegado al barrio, por haber convenido a las distintas vecinas y al resto de la comunidad que pueda disfrutar de esta hermosa huenda que la tendremos por tres días aquí en el gimnasio municipal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.